Los gradinetes Canga Échale sabor Ramón Sabroso Allá Sabroso Sabor Allá Allá Canga Bits de Cope Canga Sabor Cumbia de los gradinetes Allá Cumbia de los gradinetes Eh Para discos Mari El Tacos Tarra Scato Winning Bandor Chicas Barrio 45 Allá Damboles Jerry Vamos a bailar sabroso todo mundo esta noche Como dice Ramón Changa 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 Bits Pedro Perea La Cumbia Tamboles Tamboles Barranca Sacera Todos los tambores Esos tambores Esos tambores Ahí Los huele gachos Los huele gachos Bits Pedro Perea Este show para los huele gachos Zamateateco Sabrazos Los huele gachos Bits Pedro Pereirre Bits Pedro Boba El gallo Chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan La cuna ¡Hola! ¡Hola! ¡Sigue! 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 ¡Para un hito se le dirá desde eliverio sin mal! ¡Hitorin R.T. Solo música! Che, 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 che Cha, 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 cha Mix, verro, perió La cuna ¡Tamboles! Ángel Todos los chiboyos La señora Eli La señora Diana Beto Geo Geito Lexisius Changa Changa Sigue, sigue Para esta amiga del camarón Desde San Mateo Teco Changa 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 Todos los argentinos Changeros y colgaros En Equip de Reyes En Estonia Barones Organización Junior Nocturnos Santa María Trinidad Son más cabrones Changa Miss Beto Perea Changa 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 Vamos a bailar sabroso Santa María Solo de Pez Todos los dragones Luz Y el máster La superonda Y el Edgar Con toda cariño para organización argentinos Esa noche La conga y sonidola Changa La gente, la gente, la gente, la gente ondra Changa 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 Todos los chicos escandalosos Organización del Rey Diablo, Rigo, Charalito, Chupacabras Mix Pedro Pérez La Comunidad Allá, allá Se llama La Primera Ciencias Desde el Peñón de los Baños El Bocita Es con ti Quise Zapata Tanga Mix Pedro Pérez Aquí está Paraguano, Barrio 45 Organización A, B Tremenda fuerza Fortaleza Para los bombones En terneras, el Charchis Chino, Rambo con Tanga Flexis Ux Eo, Querido Adriana, Sax Muñeca, Osti Mosso, Darwin Toda Fleximanía Beto y Eli Mix Pedro Pérez La Comunidad Changa Changa Ahí está Paranis de Glatia El Cross Y Barranca Sacera Los niños perdidos Se va Se va Arriba Es Tres ¿Tres Empres Más